con el que ya hemos conversado en una oportunidad y ahora vamos a hablar sobre esta nueva, nueva primera ministra. Gracias Simeón por haber aceptado la invitación. Gracias por la invitación Francisco. A ver, cuéntanos, cuéntanos un poco de esta señora que tiene 47 años, parece que es ultraliberal, por eso decía que le atribuía un poco las ganas de ser una nueva Margaret Tacha. Cuéntanos un poco más de ella. Bueno, eso es lo que dice, es lo que dice ella misma, de sí misma, de que es muy conservador del ala derecha, del partido conservador, pero no es tan cierto, porque lo que la ha caracterizado es que durante su carrera ha cambiado mucho de posición, de ideología, y hay personas que creen bastante, que creen que ella ha adoptado posiciones ideológicas que la convienen políticamente y que básicamente dio la oportunidad de llegar al primer rato siendo más conservador. Ella tiene creo que ahora 47 años. de estudiante era de otro partido, los Liberal Democrats, que es un partido de centro izquierda, demócrata social más o menos, y de estudiante ella abogaba, entre otras cosas, por la legalización del cannabis y también para que el Reino Unido fuera una república, o sea, acabar con la institución de la monarquía, que son dos posturas completamente opuestos a lo que hoy en día el partido conservador representa. Así que hay, por un lado, hay esa duda ideológica sobre ella, y la otra duda es sobre ella misma, personalmente, si tiene la personalidad, el intelecto, para ser un nuevo Thatcher. Thatcher, justo o no, fue un gran político, alguien con mucha carisma, mucho intelecto, y también muy, muy polarizante en el Reino Unido. Y lo que se dice y se percata mucho de Liz Truss es que no es carismático, para nada, es lo opuesto en ese sentido de Boris Johnson, y tampoco es gran oradora, no tiene muy buena retórica, el don del floro, todo lo opuesto, sus primeros discursos hoy día, y cuando ganó la elección, ayer o antes, ayer, han sido discursos breves y sin mucha emoción, en realidad, y tampoco con grandes ideas. Así que, en ese sentido, también parece que quizás no, en este momento, por lo menos, que no va a llegar al nivel de Thatcher. Ahora, precisamente, sobre eso, quería decirte, quería preguntarte, ¿no? Entonces, lo que quiere decir, ella llega en un momento donde las cosas en el Reino Unido están, o sea, parece que hay una tormenta perfecta, ¿no? Hay una serie de problemas. ¿Tú la ves con el, precisamente, con el talento, el carácter suficiente, como para poder, este, luchar, o sea, hacer frente a todos estos problemas? Yo soy bastante escéptico, pero más importante aún es que la población, la ciudadanía, ahí, es escéptico. Hay apenas un 25% de la población que la aprueba en este momento, y es más o menos la mitad de los votantes que anticipan que ella va a hacer o un mal trabajo, o un muy mal trabajo. Y eso, en un momento de crisis nacional, hay inflación del 10%, que es altísimo en el contexto británico, una de las economías más grandes y más estables del mundo. Pero también hay esa crisis energética, porque gran parte de la energía que se usa para generar electricidad en el Reino Unido viene de Rusia, o está afectado más bien por la falta de gas que viene de Rusia en otras partes de Europa, por el conflicto en Ucrania, por lo cual, obviamente, en el Reino Unido, es un país bastante norteño, donde hay un invierno mucho más fuerte de lo que hay en el Perú, por lo menos en la costa. En muchas partes del país, durante el invierno, la temperatura es más o menos 0 grados, o incluso bajo 0 grados en Escocia. Así que todos tienen calefacción en sus casas y dependen de esa calefacción, más o menos de octubre hasta abril. Y los recibos anuales para una familia en el Reino Unido de calefacción o de energía, que más que todo es calefacción, van a subir más o menos de unos 2 o 3 mil dólares hasta el año que viene, están hablando de 5 o 6 mil dólares, que para millones de familias en el Reino Unido eso es imposible. La gente va a tener que escoger calefacción o comida, entre otras cosas. Así que es un momento de crisis nacional y ella ha llegado, en ese momento, hablando más que todo sobre lo que es una mantra para muchos conservadores de recortar impuestos, de bajar impuestos. Exactamente, sobre eso quería preguntarte. Ella efectivamente ha dicho que quiere recortar impuestos para relanzar las inversiones, porque además el crecimiento ha bajado bastante, creo que ya están en recesión, me parece, en el Reino Unido. Pero claro, ¿cómo vas a compatibilizar rebaja de impuestos con más gasto público? Porque van a tener de todo, creo que también ha anunciado un plan de apoyo, entiendo, a las personas precisamente que van a enfrentar, las más frágiles, que van a enfrentar este problema que tú decías del pago de la energía. Y eso se pasa, ¿cómo va esta campaña para que no se pague, no se paguen las facturas de octubre? Me imagino que las medidas que ella va a tener que adoptar es un poco para frenar también esa campaña, ¿no? Sí, o sea, técnicamente el Reino Unido está al borde de entrar una recesión económica. Probablemente viene, vi que según Goldman Sachs, el año que viene la inflación en el Reino Unido puede llegar al 22%, que es impensable realmente. Y bueno, ella hoy día ha anunciado que de alguna manera va a congelar los precios energéticos. Pero eso significa efectivamente que el gobierno va a subsidiar, pero con decenas de miles de millones de dólares por trimestre, a esos gastos. Así que una de las otras cosas que supuestamente el Partido Conservador representa es la responsabilidad fiscal. Así que básicamente hay algo ahí que no cuadra. No puedes hacer ese plan de rescate, de subsidiar los gastos energéticos, que la gran mayoría de británicos creen es necesario, porque hay personas muy necesitadas que no pueden sin este apoyo. Pero eso no cuadra con recortar impuestos y no subir la deuda. Algo no cuadra ahí. Incluso durante la campaña para el liderazgo del partido y entonces el premierato, muchísimas personas, incluso conservadores, la criticaban por esas promesas. Así que habría que ver, pero en ese momento yo diría que el país es muy escéptico. Incluso hay mucha gente que está con temor en este momento del infierno que viene. De acuerdo. Y justamente estaba leyendo sobre eso un artículo en el Financial Times, donde dicen que una manera de financiar eso sería, en todo caso, ya que si recorta impuestos sería tomar prestado dinero, o sea, emitir deuda. Pero ya el Reino Unido está teniendo problemas con eso. Dicen que eso podría generar incluso una situación de problema de balanza de pagos. Balanza de pagos, que le digo al público, es un poco el dinero que entra y sale de un país por comercio exterior y también por flujos financieros, inversiones o cosas por el estilo. Y que eso pueda originar un problema también de la notación del Reino Unido para la deuda. Incluso los más pesimistas dicen que si la cosa sigue así, el Reino Unido podría haberse obligado a acudir al Fondo Monetario Internacional, que acude en situaciones de emergencia, cosa que no había ocurrido desde el año 76. O sea, estamos hablando de un cuadro bastante dramático, ¿no? Muy dramático, muy dramático. Y yo añadiría que todavía hay el tema del Brexit que ha complicado todo. También es un tema donde Liz Truss se ha mostrado no muy ideológico, por no decir una persona que no tiene creencias o posturas firmes, ¿no? Porque antes, durante la campaña en 2016, ella estaba en contra del Brexit. Ahorita que el Brexit, el voto, ganó, ella es muy Brexiteer, está muy a favor de eso. Ha cambiado 180 grados. Pero eso complica aún más las relaciones internacionales para el Reino Unido, en un contexto donde el Reino Unido podría necesitar apoyo internacional. Incluso otra cosa de lo cual Liz Truss ha estado proponiendo en la campaña, es algo que tú y yo hemos conocido anteriormente, Francisco, que es el protocolo del norte de Irlanda. Ella ha estado proponiendo que el Reino Unido unilateralmente rompe con ese tratado, con la Unión Europea. O sea, que el Reino Unido viola el derecho internacional, que es algo que normalmente desde el Reino Unido hacer algo así es visto como algo que hacen en repúblicas plataneras, no el Reino Unido. Y ahorita el Reino Unido quizás, según este criterio, es al punto de ser una república platanera. Y también ella, o sea, ha sido canciller justo hasta ahora. Así que supuestamente es una persona que debe de saber, y mucho, sobre las relaciones internacionales. Pero ahí también ha habido un manejo complicado. O sea, ha habido bastante tensión, por ejemplo, con Francia sobre Brexit. Recientemente le preguntaron a Liz Truss si Emmanuel Macron, el presidente francés, era enemigo o amigo. Y ella contestó que eso todavía no se podía decir, no se sabía. Que, francamente, es una respuesta increíble. O sea, puede haber todo tipo de diferencias entre el Reino Unido y Francia, pero los dos son democracias importantes de Europa, con valores compartidos. Y en ese momento en el cual hay una guerra en Europa entre la democracia, se puede decir, la libertad y el autoritarismo, donde Francia y el Reino Unido están por un lado, supuestamente el mismo lado, decir algo así no ha sido un acierto. Así que, ¿cómo Liz Truss maneja todo ese tema de las relaciones internacionales del Reino Unido? Es un problema más que quizás estamos por afrontar. Y además, en mal momento también, porque el Reino Unido necesita un poco la cooperación en el término energético con la Unión Europea. O sea, en ese sentido, como tú decías, todos están en el mismo barco. Y enfrentar también el tema energético también va a requerir de cooperación. Entonces, esa declaración, pues es poco... O sea, pelearse ahora por el tema de Irlanda del Norte. Les recuerdo a la público que Irlanda del Norte es que ahora Irlanda del Norte está sujeta a las normas de la Unión Europea para no establecer una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Y entonces, el control de las mercancías se hace entre Irlanda del Norte y la isla británica. Entonces, Boris Johnson quiso acabar con eso, a pesar de que había suscrito un acuerdo. Ahora, tener diferencias con la Unión Europea, pues no es tampoco el momento, ¿no? No, claro. Y lo que uno arriesga con ese tipo de declaraciones y el proponer romper unilateralmente con el protocolo es una guerra de comercio con la Unión Europea. Que la Unión Europea, como cástigo, va a poner aranceles o va a subir aranceles, no va a querer importar bienes o productos del Reino Unido. Y para el Reino Unido, la Unión Europea es el mayor destino y por lejos de sus exportaciones. Así que sería un conflicto comercial que no conviene a nadie en el peor momento, pero menos conviene al Reino Unido que a la Unión Europea. Así que sería verdaderamente desastroso y habría que ver si Liz Truss se da cuenta de eso y cede y se pone más pragmático ya que sí es primera ministra. De acuerdo. Muy bien, pues vamos a ver cómo le va. Vamos a ver si finalmente da la talla. Obviamente ese es el tema, si da la talla como primera ministra y si eventualmente, quién sabe, si no la da, tal vez se da adelante en las elecciones, que son para el 2024 todavía, pero si no da la talla, eventualmente va a tener que ver, es obligada a adelantar las elecciones si la cosa no le sale bien. Bien, Simeón, gracias por estas explicaciones. Sin duda, nos volveremos a conversar en otra ocasión. Ya, muchísimas gracias, Francisco. Muy bien.